¿Qué está pasando en Colombia? Desde el 28 de abril las redes sociales han sido inundadas con videos de enormes manifestaciones en contra del gobierno de Iván Duque. Al igual que videos de la brutal represión que enfrentan los manifestantes por parte de las fuerzas del orden. Este levantamiento popular comenzó cuando el presidente Duque envió al Congreso una reforma tributaria que presuntamente buscaba corregir el déficit fiscal. Es como decir al Estado le faltaba plata, la reforma buscaba cobrar más impuestos. Y aunque es cierto que el Estado colombiano necesita de dinero no solo para combatir la crisis económica y sanitaria, la reforma también busca ajustar las cuentas para quedar bien con los mercados financieros internacionales. ¿Pero qué tiene esto de importante para el Ecuador? ¿Y qué podemos aprender de lo que está pasando en Colombia? Pues es importante, porque el silencio ante las violaciones de derechos humanos imposibles de ocultar es complicidad. Y porque existen pistas para pensar que lo que pasa en Colombia es la explosión de algo mucho más profundo que el rechazo a una simple reforma tributaria. Y aunque el proyecto tenía ciertos aspectos positivos, como transferencias a familias más vulnerables, el grueso de la recaudación iba a salir del bolsillo de la clase media. Y al proponer esto en un país donde 4 de cada 10 ciudadanos viven en la pobreza, el 17% de la población en edad para trabajar está desempleada y casi 3 millones de personas sufren hambre crónica, podemos empezar a entender las razones que han llevado a millones a las calles. ¿Cómo no va a haber un déficit además si en el 2019 el gobierno le otorgó una amnistía tributaria a grandes grupos económicos? Es decir, les perdonaron impuestos, precisamente necesarios, para proteger a la población. Esto me recuerda a algo. ¿Qué será? Ya me acordaré. Para agregarle la última cereza del pastel, el 74% de los ciudadanos entre 18 y 25 años dicen tener una imagen desfavorable del presidente Iván Duque. Pero, ¿esto a qué se debe? Se debe a sus profundos lazos con el uribismo y los escándalos de corrupción como el de la Ñeñe Política, que alega que Duque compró votos durante la campaña electoral del 2018 con ayuda del narcotraficante José Guillermo, el Ñeñe Hernández. Y esto sin entrar en detalles sobre los asesinatos a líderes sociales que sobrepasan los mil, desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016 y las docenas de masacres que suceden cada año en las regiones del campo olvidadas por el Estado. Como siempre. Y no, no tiene nada que ver con el castrochavismo correísta ni con el comunismo comeniños. Además, muchos en el país aseguran que Duque ni siquiera es quien realmente gobierna, sino que es el títere del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, el hombre más poderoso de Colombia. Esto otra vez me vuelve a recordar a algo. ¿Qué será? Desde sus inicios políticos, Uribe fue vinculado con el cartel de Medellín, del mismísimo Pablo Escobar, y durante su gobierno fue acusado de crímenes de lesa humanidad, al igual que delitos como fraude procesal y sobornos. Este último por pagar a testigos para que mientan durante las investigaciones de los falsos positivos, que fue uno de los episodios más crueles de la historia colombiana. Se trataba de centenares de campesinos asesinados para hacerlos pasar por guerrilleros, para que las fuerzas armadas cobraran premios por dichas muertes. ¡Ah, no! El matarife, el referente latinoamericano, ¿no? El gran hombre. Y aunque Duque retiró la reforma tributaria el 2 de mayo y llamó a un diálogo nacional, esto no ha calmado las protestas, porque de diálogos, que son simples fachadas, saben de sobra los colombianos. Y nosotros también. Y nosotros también. La brutalidad policial ha dejado una herida profunda en la juventud que reclama justicia. Las cifras hasta el 10 de mayo son alarmantes. Según la organización Temblores, van 47 personas asesinadas, 1.003 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, 548 desaparecidos y 28 víctimas de lesiones oculares, 312 agresiones por parte de la policía y casi 2.000 hechos violentos. No hay que olvidar además que Colombia viene de un paro desde el 2019, que se calmó por la pandemia. Una situación similar a la de Chile, porque no es solo una reforma tributaria. Y también similar a lo que nosotros vivimos aquí en octubre. Las juventudes en las calles están peleando por un cambio de modelo económico y político que no ha experimentado Colombia en su historia democrática. Reclaman paz, que dejen de asesinar a campesinos y activistas. Reclaman educación y salud de calidad y reclaman además un cambio profundo en las instituciones policiales. El nivel de enfrentamiento en Colombia es extremo porque las fuerzas policiales y militares han sido entrenadas para derrotar al enemigo interno que eran las guerrillas, en un conflicto de más de 50 años que a pesar de los acuerdos de paz el gobierno no ha sabido respetar. El cese de la violencia en las calles tiene que comenzar por quien tiene la capacidad de poder letal, es decir, la policía. Y un gobernante con un poquito de sensibilidad por la gente debe entender que ninguna solución cosmética o superficial van a poder acallar a la resistencia que viene gestándose por décadas. La violencia en las calles Todas estas similitudes tienen que abrir un debate sobre el futuro en el país. En las últimas elecciones llegó al gobierno un candidato que hasta el día de hoy no ha reconocido las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales que se relata en el informe de la Comisión de la Verdad hecha por la Defensoría del Pueblo. Y contamos del día de hoy una institución policial que sigue negando dichos delitos y solidarizándose con las fuerzas de seguridad colombianas. Todos los hombres y mujeres de negro de la Unidad Nacional de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional del Ecuador desde el centro del mundo les damos nuestro incondicional apoyo. Hasta tenemos una ministra que fue destituida por los crímenes de octubre que se pasea por Miami diciendo con cinismo y arrogancia que ninguna persona murió en manos de la policía. Hasta hace poco llegó a la Asamblea Nacional una ley mal llamada de uso progresivo de la fuerza, de pedido especial de la policía para blindarse jurídicamente ante los posibles delitos. Aunque la Corte Constitucional ha descalificado esta ley, es posible que el próximo gobierno vuelva a intentar meterla. Por eso es vital que nos mantengamos vigilantes sobre esta situación. Luchar por un mundo mejor no puede costarnos la vida. Porque democracia es también que ninguna persona tenga miedo de ejercer su legítimo derecho a manifestarse y resistir. ¡Gracias!